Dios bendiga de una forma muy especial a este gran hombre de Dios llamado, marcado por el Dios eterno, el licenciado, el evangelista, el profeta, el erudicto, el exégeta, el siervo Ismael Alexander también. Dios te bendiga hombre de Dios. Amén. Es un privilegio tenerte aquí. Ismael Alexander, la primera pregunta, ¿Quién fue Jonás? Jonás no obedeció a Dios y mira, el pescado se lo comió y después, cuando fue para el barco, Jonás no lo obedeció. Guau, entonces, él no obedeció a Dios y ¿qué pasó? ¿Qué le hizo el pescado? ¿Usted dijo hermano? ¿O la ballena? ¿Cuál de los dos? La ballena. La ballena. ¿Qué le hizo la ballena? Se lo comió. Dios mío. ¿Y por qué se lo comió? Porque no obedeció a Dios. Siga fluyendo, síganos diciendo hombre de Dios. ¿Qué pasó? Que después, él adoró a Dios así, adentro de la boca de la ballena. Él adoró a Dios dentro de la boca de la ballena, dentro de la ballena. Impresionante. ¿Para dónde Dios mandó a Jonás? Explícanos eso. A predicar para la iglesia de la gente mala. Y no quiso. Dios mío, impresionante. Para la iglesia de la gente mala. Y Jonás no quiso ir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito más. Y después, él le dijo que vaya para Nínive. ¿Para Nínive? ¡Wow! Esto es ciencia. Esto son palabras proféticas. ¿Fue a Nínive? Sí, papi. Sí, papi. Fue a Nínive, papá. Y no quiso ir. Y tampoco quiso ir para la gente mala. No quiso ir para ninguno de los dos. Dios amado. Y después, él fue para el barco caminando. Dios mío, padre. Porque tenía chancleta y no lentos gusanos, papi. Y después, papi, él le dijo a sus amigos del barco que lo tiraron para el agua. ¡Wow! Tremendo, señores. Levanten la mano. Esto es ciencia. Yo nunca había escuchado una palabra así. Una palabra tan profunda. Entonces, él estaba en un barco con su chancleta. ¿Y qué pasó en ese barco? No se deslumbió, pero estaba cayendo lluvia. ¡Wow! Y después, había una ola que se estaba mareando así. Eso es ciencia. Eso es profundo. Y después, se lo llevó a Nínive. Y después, papi. Y después, lo sacó por su cabeza. Y después, papi, la ballena se lo comió. ¡Impresionante, señor! ¡Impresionante! ¿Todo eso por qué aconteció? ¿Eh? ¿Por qué pasó todo eso? Porque no obedeció a Dios. ¡Oh! Impresionante este mensaje de este hombre de Dios. Ismael Alexander, siempre con una palabra poderosa en su boca. Ora por... Levanta la mano así, Ismael. Repite conmigo. Vamos a orar por ellos. Señor Jesús. Señor Jesús. Te presentamos. Te presentamos. Esos niños. Esos niños. Esos adultos. Esos adultos. Que no obedecen. Que no obedecen. Dale obediencia. Dale obediencia. Para que no le pase como Jonás. Para que no le pase como Jonás. Para que el pez no se lo trague. Para que... A ballena, no pez. Ah, ok. Perdón, papi. Perdón, hombre de Dios. Disculpe, ¿me puedo perdonar al hombre de Dios? Sí, para que la ballena no se lo trague. Para que la ballena no se lo trague. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un saludo ahí a los que te van a ver. Adiós.